En todo el sur Ahora que paro la lluvia y huele a tierra mojada Voy a salir a la calle, voy a acercarme a tu casa Para ver que no estás sola y echarme a correr Y que llueva si tiene que llover Que me moje y que me empape, que ya he sufrido bastante Que se lleve entre sus gotas mis penas que no son pocas Y que el agua me disuelva el recuerdo del ayer Y que llueva si tiene que llover Donde están cuando hacen falta los colores de tu cara Y el olor de tus cabellos, el suave tacto de tus dedos El refugio de tu cama, tu forma de ser Y que llueva si tiene que llover Que más vale morir solo de amor Que amarte y en vez de así compartir Tu piel de canela, tus labios en flor Para al final volver a mente Y tragarme los ceros de mi corazón Ahora que paro la lluvia y huele a tierra mojada Voy a salir a la calle, voy a acercarme a tu casa Para ver que no estás sola Para ver que no estás sola Y echarme a comer Y que llueva si tiene que llover 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 Gracias por ver el video.